¡Qué bonito es estar aquí! Sí, solo es tú, yo y la luna. ¡Ay, bésalo ya! Lo siento, señor, pero parece un caso de voz de bebé. Hola, mina tortuga. Hola. ¡Ey, ¿quieres echar una partida? No, que siempre me pegas. ¡Qué tonterías dices! Oh, vale. ¡Ay, joder! ¿Nunca se atacaban los bollos? No, porque trabajo en una fábrica de bollos. Me gustaría que mi pony volara. Y ahora, patos. ¿Eso es que me haces el club? ¿En serio? Exactamente. No me mola. ¿O somos tan guays? ¡Mami, mami, mira qué tortura! Eh, aguanta esto. ¡Voy a golpearte en la cara! Pero si es el día del mundo al revés. ¡Oh, no! Oh, no, ni de coño te voy a pisar. ¡Hola! ¿No te cansa ser tan random? No, a mí tampoco. Voy a golpearte en tu cara. En la cara. ¡Aaah! 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 ¡Aaah!